¿Tú cómo trabajaste la actualidad, la parte actual y vocal del personaje principal de Cabaret? Pues mira, Mauricio García Luzanos, el director de Cabaret, y tuve la fortuna de tener todo el proceso de ensayos junto con Ilse Salas, que fue la titular de Sally Bowles, y cada una armó su Sally Bowles muy a su manera, pero muy encaminadas como hacia los mismos pasos. Tuve la fortuna de aprender mucho de ella, de Mauricio García Luzano, también yo me coaché por aparte de Moni Campos, por ejemplo, en cuanto a lo vocal, cosillas que tenía de cómo le hago aquí para... Son tantas funciones y cómo no lastimarte, digo, sí tener un entrenamiento, sí tener una técnica, pero hay ciertas cosillas cuando te vienen unas canciones que dices, ¿cómo voy a cantar esto todas las veces, no? Entonces Moni Campos me ayudó muchísimo, Majo Jiménez también fue otra coach actoral que le debo mucho. Y entonces pues así es el camino del actor, nunca paras, nunca dejas de entrenarte, de buscar, de seguir rascándole por todas las partes y las herramientas que puedas encontrar en ti para estos nuevos personajes. Y sí, me queda claro que Sally Bowles vino a revolucionarme y a moverme y a mostrarme cosas que no sabía que podía hacer. Sí, porque se necesita, además de la expresión vocal, expresión corporal, física. Y emocional y todo, o sea, la verdad es que Cabaret es un, sí, como sabemos es un musical, pero no es como los demás musicales. De, ay sí, entras en este tiempo y haces, no, Cabaret es, no es improvisado porque obviamente hacemos lo mismo, pero es de encontrarle todas las veces, si hiciste la misma fórmula de la función pasada, no te va a salir, tienes que redescubrirlo cada vez. Y entonces, entonces eso es increíble, que eso debería de ser que todos los montajes, pero Cabaret te lo exige. O sea, no hay manera de que, ah sí, digo tal, digo tal, no, no, no. O sea, tienes que revolverte y conmoverte y salir, así de que, dar el salto y que sea lo que tenga que suceder, pero siempre y cuando, pues conectes con ese material y con esa historia y con esas canciones. Entonces, pues nada, estoy, estoy muy, muy agradecida con la vida que me llegó Cabaret, le ha dado mucho gusto. Este, Cabaret anuncia temáticamente el, el, la emergencia de una, de una época ominosa, oscura para Europa. Eh, la actualidad, en la actualidad, ¿qué nos dice? Porque también tenemos ahí varias cosas, ¿eh? Sí, o sea, Cabaret se supone que Cabaret pasa en el Berlín de 1930, justo cuando, el último día de 1929 y cuando empieza en 1930. Y se avecina todo lo que ya supimos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el poder nazi empieza a tomar tanto crecimiento y tanta fuerza. Esto sucedió casi 100 años atrás y me parece que Cabaret está más actual que nunca y más vigente que nunca, puesto que en muchos lugares de nuestro mundo siguen explotando guerras, sigue habiendo matanzas de, o sea, genocidios, sigue habiendo tanta violencia, eh, tanto racismo, tanto, eh, odio, intolerancia, eh, y creo que de eso habla Cabaret. Entonces, justo es un, es un espejo y es un zarandeo a la gente decir, no hemos aprendido nada. O sea, seguimos repitiendo la misma historia. ¿Qué es lo que nos dice?